¡Oye, la corona! ¿No ves? Ella fue la primera de mi universo en el año 1871. ¡Oye, Valentini! ¡Tiene mi corona! ¡Ay, qué rica! Vamos a para ti lo que sea. ¡Puede lo que es tuyo! ¡Puede! ¡Por qué es rico! Por si parece a ti con verano. Bueno, bueno, bueno. Cuando ella nació tenía el pelo de rojo. ¡Es un cocurio! Y después le cayó leche condensada en la cabeza. ¡Es una patillosa! ¡Es un museo! ¡Un museo! ¡Pero me hay nada sube linda! ¡Es una bambi! ¡Es una bambi! ¡Eres un mamón, de verdad! ¡Mira, estás la tolia! ¡Es un bambi! ¡Es un bambi! La semana próxima, sábado el 17, aquí hay panel y un motion bright, señores. ¡Van y nos sacan a la vaga para que Miami despierte! Vamos a estar ahora y yo en una carroza, bueno perdón, ahora, ahora Ricky Martin y yo vamos a estar aquí en la casa rosa este sábado de Sicilio. Al fin ya tenemos presidenta. Señores, fuerte el aplauso para la señorita Jocelyn Dimas.